es no un aguinaldo sino que le hagan propuestas para pagarle algo extra del aguinaldo definitivamente oye, por ahí viene está el propio papá Noel a darle el aguinaldo en persona, ¿sabes? exactamente, y con esos movimientos tan atrevidos, bueno le va a llegar un aguinaldazo aguinaldazo, y para hacer un broche de oro oigan, no, mi lupillo anda muy filosófico, fíjense que que ya, no que Sócrates ni que nada, lupillo Rivera, miren nada más como se nos eleva con estos pensamientos pensamientos profundos, lupillo profundos, miren, miren, ya lo perdimos hay tanta gente subida en las nubes que ya me da miedo que vaya a llover pendejos ay, oílo, oílo oílo nomás a él precisamente, no sea que vayan a llover pendejos esa frase es una cosa maravillosa que creo que es la próxima que se tiene que tatuar el propio lupillo oye, hablando de tatuaje vieron que lupillo Rivera se tatuó el Vicente Fernández Gómez la marca de Don Vicente la tiene tatuada o sea que ahora tiene a Jenny Rivera tiene a Belinda manchada porque ya la tiene manchada pero sí y luego tiene a Don Vicente pero es que esa marca no es la que le ponen a los a las vacas y a los caballos de Don Vicente fue la que crearon para los caballos de Don Vicente ¿cómo se pone eso él en el cuerpo y se pone como si bueno, pues si se puso a Belinda y después se puso el parche negro y ahora cualquier cosa que puede pasar puede poner la primera plana del New York Times sí, pero hay una decadencia hoy hay una decadencia se puso a Jenny, a Belinda y una vaca no, no, no el sello el sello de los caballos el sello de la vaca es lo que te digo la cara de Belinda era el sello de una vaca gracias a Dorita desde Ciudad de México Dorita ahí lo tiene ahí tiene el sello Vicente Fernández Gómez hijo hoy tenía Lupillo hoy tenía Lupillo cuando lo sacamos en el programa cuando estaba en un chacaleo en un aeropuerto en el aeropuerto en México tenía una camiseta de del chavo del ocho que me encantó tú sabes que yo soy fanático de eso le mandé le escribí a Lupillo después de años porque me dijera dónde había sacado la camiseta esa quiero esa camiseta quiero la camiseta no pero Lucho ya que te gusta el chavo y te gusta Lupillo ¿por qué no te tatúas como Lupillo la imagen del chavo? no me gustan los tatuajes mira lo que dice Claudia seguro se va a tatuar a Carmelita la gente es tremenda Claudia eres tremenda ay mira lenguilargos like con tu. con tu. no me gustan los tatuajes para tu. con tu.